Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos pretendemos aportar a la cultura de legalidad mediante conversaciones y charlas de té con expertos, que bueno, nos hacen el favor de acompañarnos para compartir un poco de su experiencia y contribuir así al conocimiento de nuestra sociedad. Les pido que si tienen a sus familiares por ahí en el grupo de WhatsApp, les puedan compartir esta transmisión y que nos dejen sus saludos, de dónde nos están viendo y sus comentarios, o si tienen alguna pregunta o cuestionamiento sobre el tema que vamos a abordar. Nuestro tema es relaciones laborales y nos acompaña un licenciado que les presentaré más adelante. Bienvenidos. Bien, pues, permítanme presentarles a mi invitado de hoy. De nueva cuenta nos acompaña el licenciado Hilario Sarazúa. Bienvenido, licenciado. Un gusto tenerlo acá, como siempre. El gusto es mío, Uriel. Nuevamente aquí estar con el gusto de estar compartiendo ciertas experiencias aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. El licenciado Hilario se desempeña como presidente de una junta de conciliación arbitraje en Linares. Es la junta especial número 8 con sede en Linares, Nuevo León. Y como habíamos comentado con nuestra audiencia, pues el tema es relaciones laborales. Déjenme les digo que tenemos un programa también en donde abarcamos relaciones laborales, pero como el tiempo no nos fue suficiente para nuestra amena charla, licenciado, estamos haciendo una continuación. Relaciones laborales con un enfoque en las relaciones colectivas. Y bueno, me gustaría que para quienes no vieron el programa anterior y apenas nos están sintonizando, usted nos hiciera favor de explicarnos qué son las relaciones laborales, licenciado, qué papel tienen en nuestra sociedad. Mira, sí, con gusto. La relación laboral, contrato de trabajo, es el acuerdo de voluntades entre un patrón y una persona llamada trabajador para llevar a cabo la prestación de un servicio a cambio de una contraprestación que es un salario, el dinero que se entrega producto del trabajo a ese trabajador. Entonces, en esencia, así tenemos una definición muy general de lo que es una relación de trabajo. Creo que platicamos la ocasión pasada el esquema de la relación de trabajo en el aspecto individual, porque no debemos olvidar que la Ley Federal de Trabajo establece relaciones laborales individuales, situaciones entre trabajadores y patrones y relaciones de trabajo colectivas, los famosos sindicatos. Y a esto último, a las relaciones colectivas nos vamos a referir el día de hoy. Nada más recordar que una relación de trabajo individual, te repito, es ese acuerdo entre el patrón y el trabajador para materializar un trabajo a cambio de dinero, de un pago, y que presenta varias modalidades. Modalidades, creo yo, hablamos de las más importantes. Difícil hablar en este espacio de todas y cada una de las vicisitudes que se presentan en una relación de trabajo individual. Pero las importantes las destacamos, pues. Ahora vamos a referirnos, entonces, a las relaciones colectivas. Los sindicatos. Los famosos sindicatos. Los famosos sindicatos, exactamente. Ay, que se remontó desde... ¿Tú te recuerdas la existencia del primer sindicato? Fíjate, ¿cómo surge la existencia del primer sindicato aquí en México? El famoso sindicato de trabajadores mineros allá en Cananea, allá en Sonora, en donde había un grupo de trabajadores que se sentían... Que ellos no tenían ni la más mínima idea de las ciertas condiciones de trabajo que caracteriza a una relación laboral. Una relación laboral individual está regida por ciertas condiciones. Un horario, un salario, una jornada, un espacio para consumir alimentos. Y en aquel entonces, olvídate, no se respetaban ni las más mínimas condiciones. Y de por sí que la minería suena como trabajo duro, ¿no? Calcúlale, pues, estar trabajando dentro de la superficie de la Tierra en donde te falta la oxigenación. Tú nada más calcúlale. Entonces, había trabajos, había jornales en donde la condición de trabajo llamada horario era desde prácticamente la salida y la puesta del sol. Entonces, calcúlale, los programas que nos anuncian el clima en las televisoras nos dicen, ahora la puesta del sol será de 11 horas con 35 minutos aproximadamente. Entonces, imagínate todo lo que duraba una jornada. Lógicamente, el día tiene 24 horas, por un lado. El cansancio del ser humano, por otro lado. Empiezan los trabajadores a unirse, a coaligarse y a decir, oye, esto no está bien. ¿A qué horas comemos? No nos dan ni siquiera de comer. Si acaso nos dan un vasito de agua y nada más. Es imposible tener, llevar a cabo esta relación de trabajo. Por esa razón, se viene gestando esa idea, esa agrupación de trabajadores y decir, ¿sabes qué? Vamos, vamos a formalizar, vamos a llevar a cabo una reunión con el patrón, con nuestros superiores, para hacerles ver que este tipo de relación de trabajo que estamos llevando, pues nos está abrumando, nos está afectando sobremanera. Y así, te repito, se fueron gestando ahora esas relaciones colectivas a través de un ente que surge, una persona moral, que es el sindicato. El sindicato figura esta, que a través de un contrato colectivo, que ahorita vamos a hablar de él, sus modalidades, se vienen a fijar las relaciones, las modalidades de esa relación entre un trabajador y un patrón, pero te repito, ahora bajo esa modalidad del sindicato. De ahí, pues, que ahora podemos hablar de una relación, ya no individual, sino colectiva. Entonces, ¿qué te parece? Así surge el sindicalismo en México. Ya después, con el paso del tiempo, se ha politizado mucha esa cuestión, pero la esencia del sindicato es esa, velar por los intereses de los trabajadores, buscar su mejoría al momento de estar desarrollando ese trabajo. Súper interesante. Y fíjese que me hace recordar, licenciado, con los alumnos de primer año en la carrera, uno habla de las fuentes del derecho, y las fuentes del derecho, pues, pueden ser tanto formales como históricas, que uno las estudia. Y reales. Y las reales, se refiere precisamente a estas, a estos movimientos, a estos movimientos sociales, que de alguna manera determinan el contenido de la norma, porque se van presentando exigencias de la misma sociedad que desembocan en la creación de nuevas instituciones jurídicas, como el sindicato, que poco a poco se van regulando y se van actualizando, ¿no? Interesante. Sí, sí, sí. Y usted ha mencionado que se relaciona estrechamente con el asunto del contrato colectivo. Sí. ¿Cómo podríamos definir, o cuáles serían las diferencias entre un contrato individual y uno colectivo, y qué elementos debe contemplar? Pero antes de esta respuesta, déjenme le mando saludos aquí a la maestra Yared García. Gracias, profa, por sintonizarnos. Déjenos ahí sus preguntas, si es que tiene. A Alan Enrique Hernández y a Bruno Carrillo. El licenciado estuvo con nosotros la vez anterior. Gracias por sintonizarnos, licenciado. Por cierto, échense un vistazo ahí al programa anterior, que está muy bueno. Sobre los sindicatos, perdón, sobre el contrato colectivo. cuéntenos, licenciado. Mira, el contrato colectivo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios sindicatos de patrones. Es necesario, y ahorita lo explicamos también, que no nada más hay sindicatos de trabajadores, hay sindicatos de patrones. Y ahorita nos va a dar espacio para platicar algo referente a un sindicato patronal. Entonces, el contrato colectivo, ya una vez que tienes la existencia de un sindicato, perdón, ya una vez que se formó el sindicato, y ahorita vemos también, nos va a alcanzar el tiempo para ver cómo se forma, cómo se integra un sindicato. Ya vimos el aspecto histórico, cómo puede surgir un sindicato. Es la desesperación, la comunicación de los trabajadores por buscar esa mejoría. ya lo logran, hablan con el patrón y logran formar y establecer un sindicato. Nada más que el sindicato dice, ya está presente, ya formamos el sindicato. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a regirnos a través de los contratos colectivos que vayamos a estar fijando con todos y cada uno de los patrones. Entonces, ya viendo desde esa perspectiva, yo ya tengo mi contrato colectivo con la empresa amparado con el sindicato X. Vamos a suponer, vamos a suponer que tenemos una empresa dedicada a la fabricación de productos lácteos y similares. Esas palabras similares pueden abarcar mucho. Si yo tengo, yo me dedico a la fabricación, a la explotación de productos lácteos, de la leche y sus derivados, los quesos, las cremas, el vino, etcétera. Entonces, mi actividad primordial es esa. Y tengo una serie de trabajadores que ya lograron un contrato colectivo con el sindicato minero e industrial. Dicen, espérame, no hay congruencia. Si mi giro es el de productos lácteos derivados, similares, entonces, yo debo tener un contrato colectivo acorde a mis funciones y mis actividades. ¿De acuerdo al giro? Por supuesto, pues, por supuesto. por eso te vas a encontrar, nos encontramos en la vida práctica una similitud de sindicatos que cada quien maneja su giro. Sindicato único de trabajadores de la chatarra, fierro y equis, aceros. Sindicato único de músicos, guitarristas, etcétera. Sindicato único de trabajadores dedicados a los productos lácteos, similares. Entonces, ahí se van definiendo las ramas. Y si yo tengo un sindicato acorde a mi giro, a mi explotación, entonces, el contrato colectivo debe regir las situaciones acordes a mí. Y por eso, por eso, yo voy a buscar ese contrato colectivo con el sindicato que se dedica precisamente a manufacturar esas funciones de las cuales te hablaba. En resumen, en resumen, si yo formo un sindicato acorde a mi giro, pues, lógicamente que el contrato colectivo va a regir esas situaciones acordes a mi giro. No puedo un sindicato de la industria de la leche y similares celebrar un contrato colectivo con una empresa que se dedica a un giro completamente distinto. Entonces, tiene que haber esa congruencia. Por eso, ahora dame oportunidad de hablar un poquito de cómo se crea un sindicato. Por eso, las empresas que no tienen sindicato, y es muy común esto, hay muchas empresas que no tienen sindicatos, pues, y los famosos sindicatos rojos, déjame decirlo así, a veces andan en la busca de aquellas personas que no tienen sindicato, pues, ¿para qué? Para ofrecerles sus servicios y así la empresa y sus trabajadores puedan estar protegidos. Supón tú que tú tienes una empresa, tienes un grupo de 15 o 20 trabajadores y que de repente alguno de los trabajadores siempre hay el arrocito negro, pues, y empieza un trabajador y te dice, oye, ya no es justo, no hombre, no es posible. El rebelde. Sí, claro. Y a veces no anda tan perdido de razón, dice, no hombre, nosotros queremos un sindicato, mire mi compadre que trabaja en tal parte tiene su sindicato y les va muy bien, ya consiguieron una prestación adicional, en la posada les dan un premio, ¿qué pasó? ¿y nosotros qué? Entonces tú como patrón te quedas, bueno, pues la verdad, la verdad sí es cierto, déjame empezar a ver, déjame empezar a ver y empiezas a platicar con un X sindicato y con X sindicato. Y ya te dice, sí, cómo no, yo te voy a ofrecer seguridad, te voy a ofrecer protección, vamos a celebrar un contrato colectivo, ¿a qué te dedicas? ¿A leches y lácteos? Ah, bueno, sí, yo soy una confederación, ahorita hablamos también si nos da chance de la confederación, porque la confederación, confederación de trabajadores mexicanos, la CTM, Confederación Revolucionaria Obrera Compesina, la CROC, Confederación Nacional de Organizaciones Popular, la CNOP, bueno, son confederaciones grandes que agrupan a muchos sindicatos para todos los giros, y así, si tu giro es este, el del acero, el del fierro, el del mantel, el de la música, entonces, yo tengo, te ofrezco un abanico, un panorama para protegerte con el sindicato acorde a tu rama. Entonces, dices tú, déjame, acerco con la CTM, déjame voy con la CROC, o sencillamente dices, no. A ver, trabajadores, yo les entiendo, ok, ya me asesoré con un abogado, y para qué andamos buscando, vamos nosotros a formar nuestro propio sindicato. Y los trabajadores se van a caer extrañados y van a decir, ¿se puede hacer eso? Por supuesto. Entonces, basta con que reunamos 20 o más trabajadores para formar un sindicato. Aquí somos 30, bueno, ya reunimos uno de los principales requisitos, 20 trabajadores. Ok. Ok. La ley me dice que debo, debo tener unos estatutos, los estatutos es la norma que va a regir la vida interna de un sindicato, no confundir estatutos con contrato colectivo, hay una enorme diferencia. Ok. Entonces, para formar el sindicato, ya te repito, la ley me dice 20 trabajadores, unos estatutos, que los estatutos me va a decir la forma en que va a regir ese sindicato, que es la vida interna del sindicato, me va a decir que debo tener una directiva compuesta por un secretario general, un secretario de actas, un tesorero, en fin, y ahí se va dando la forma y la estructura del sindicato, el nombre, denominación del sindicato, la duración del sindicato y fundamentalmente el propósito del por qué se crea un sindicato. Entonces, ya dijimos hace rato que el sindicato es para mejorar las relaciones de trabajo, entonces, vamos a formar el sindicato y así la empresa dice, antes, le pues formen el sindicato, no tengo inconveniente, ya una vez establecido y formalizado el sindicato, que tienes que ir a registrarlo para que ya tenga su plena validez, ya una vez que lo integras, reúne los requisitos, vas ante la autoridad del trabajo, en este caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, si es un contrato local o a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si es un sindicato nacional, nos da tiempo, vemos también algo de los sindicatos nacionales y de esa forma ya tengo mi sindicato, ya reuní todos los requisitos, voy ante la autoridad, vengo a registrar el sindicato, nos vamos a llamar así, vamos a tener domicilio en tal parte, los estatutos aquí están, vamos a tener una duración de tanto y nuestro propósito fundamental es este y la Junta dice, ok, ya reuniste todos los requisitos, te doy el registro de tu sindicato y el registro como su nombre lo indica es una numeración progresiva y a mí me tocó por decir el 50 diagonal 2020 que es el sindicato número 50 pero del año 2020 porque en el año 2019 hubo otros tantos más, 2018 otros tantos más y ahí la gama de sindicatos entonces ya tienes tu sindicato ahora sí ya nosotros no vamos a andar buscando otro sindicato nosotros vamos a tener nuestro propio sindicato dice la empresa y adelante pues ya tenemos el sindicato ahora que bueno vamos vamos a elaborar el contrato colectivo ok y para el contrato colectivo licenciado me gustaría que lo abordáramos después del corte porque de hecho tenemos algunas preguntas al respecto pero bueno que hasta ahora entendemos el sindicato como este ente que tiene la finalidad de mejorar las condiciones y a mí se me ocurre incluso la comunicación entre el patrón y los trabajadores porque al parecer representa personas que tienen intereses y necesidades comunes en su papel de empleados o en su papel de patrones ¿verdad? por supuesto entonces el sindicato ya mencionó los requisitos mencionó que necesitan tener un objeto definido unos estatutos que regularán la vida interna de esta persona y pues que la finalidad es fortalecer o mejorar las condiciones entre patrones y trabajadores pero bueno vamos a irnos a un corte y regresando pues seguiremos hablando de esto de las federaciones y confederaciones y de lo demás que hemos estado hablando si tienes comentarios o preguntas déjanoslas saber que estaremos encantados de responderles ya regresamos pues bienvenidos de regreso aquí a T&Talk estamos hablando hoy sobre las relaciones colectivas de trabajo o relaciones laborales colectivas y licenciado tenemos algunas preguntas aquí que nos han llegado pues con base en lo que hemos venido comentando nos pregunta por aquí alguno Alan Hernández dice en la actualidad se pudiera ya que estamos hablando de los sindicatos y de su función en la relación laboral en la actualidad se pudiera siendo trabajador del sector privado pertenecer a un sindicato o está solamente destinado a quienes trabajan en instituciones públicas no, 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 no desde luego que no pues el sindicato está estructurado como una organización para regir relaciones de trabajo independientemente si estas son particulares o del sector público es decir del sector privado o del sector público cualquier persona que trabaje en el sector privado desde luego que hay sindicatos lo que pasa es que a veces tenemos tenemos la nos viene mucho a la mente en las noticias de los sindicatos este mal llamados oficiales que el sindicato de trabajadores de la electricista de la república mexicana que el sindicato de trabajadores petroleros que el sindicato de maestros que el sindicato de seguro social y dice la gente oye puros sindicatos oficiales puros sindicatos del sector público no, no, no también en el sector privado existe el sindicalismo toda empresa recuerda uno de los requisitos es tener para formar un sindicato 20 o más trabajadores entonces cualquier empresa que tenga un grupo de trabajadores superior a 20 puede formar su sindicato trabajando en el sector privado y dice esto y que pasa con aquellas que no tienen más que 5 o 6 trabajadores no pueden formar parte del sindicato claro que pueden y se da el caso hay centros de trabajo hay en pequeños establecimientos que ocupan a 6 o 7 trabajadores y los trabajadores quieren sindicalizarse y el patrón le dice pues ni modo no podemos porque nos ocupamos 20 aquí somos 7 no señor si mi giro es para no salir del ejemplo lácteos y sus derivados pero tengo 7 nada más que mi vecino que también se dedica a lo mismo y tiene como 50 trabajadores y ellos tienen sindicato mis trabajadores se pueden integrar a ese sindicato desde luego que sí así es que la pregunta es no nada más en el sector público también el sector privado puede ser susceptible de formar y crearse un sindicato excelente bueno tenemos por aquí otras preguntas pero las vamos a guardar para un poquito después porque me gustaría que retomáramos el asunto del contrato colectivo nos estaba contando de este en relación a la operación de los sindicatos y aclaró que es algo diferente a los estatutos del sindicato porque los estatutos lo podemos percibir como cuando constituimos una persona moral una sociedad o asociación que regulan el funcionamiento interno quién va a supervisar quién va a dirigir todo eso pero el contrato colectivo ya es otro tema exacto acuérdate el estatuto es mío es unilateral el contrato colectivo es bilateral sindicato y patrón estatuto nada más mi norma interna ok entonces ya tenemos el contrato colectivo pues y ese contrato colectivo es revisable cada año pero qué debe reunir o qué debe contener o por qué por qué existe el contrato colectivo bueno en el contrato colectivo vamos a definir las condiciones de trabajo vamos a establecer de manera clara cómo es que vamos a desarrollar nuestro trabajo bajo qué horario bajo qué condiciones la hora del consumo de alimentos la media hora en fin imagínate pues tenemos la empresa para no salir a derivado de lácteos una empresa compuesta de 50 trabajadores y de repente el patrón nos dice oye sabes que me han llegado muchos pedidos muchos pedidos y me he visto en la necesidad de contratar más personal para que vengan y nos apoyen y fíjate que me están hablando de un grupo de trabajadores extranjeros que están especializados en esta rama y que nos van a ayudar a subir la producción y viene el patrón y le comenta al secretario general del sindicato y dice no señor pues aquí acuérdate que en el contrato colectivo establecimos que la mano de obra va a ser 100% mexicana y no es que haya este no no es que haya rivalidad o no se le dé oportunidad a mano de obra extranjera sino que en el contrato colectivo se puede se puede plasmar esa situación y se plama la situación vamos a tener conseguimos las famosas conquistas sindicales si antes trabajábamos 8 horas que es la legal 8 horas es lo que tenemos que trabajar y dentro de esas 8 horas el patrón nos da media hora para consumo de alimentos pero ese es el sindicato y el patrón dice oye vamos a darles una hora hombre no alcanzan a comer algunos no traen lonche vienen desde muy lejos no les hacen no les preparan el lonche y van a la fondita de aquí y de repente hay mucha gente no les alcanza la media hora pues chihuahua y el patrón dice andale vamos a ceder y ya pactan el contrato colectivo bueno ya ganamos una hora compañeros ganamos media hora más en el consumo de alimentos que bueno y compañeros ganamos un premio de existencia que antes no teníamos un premio de puntualidad si todos y cada uno llegamos a las 8 de la mañana en automático el patrón nos va a dar entonces son esas esas conquistas esos acuerdos entre el sindicato y el patrón los que van enriqueciendo o formando o formando el contrato colectivo ahí está la bilateralidad entonces pero si normalmente se fija se pacta la jornada el salario en las revisiones anuales de los contratos colectivos dice compañeros conseguimos el 3.5% de aumento del salario entonces todo eso todas esas modalidades que surgen son los que van alimentando y creando el famoso contrato colectivo no pues así como lo lo plantea licenciado desde el punto de vista de la negociación de este contrato pues número uno yo creo que les da esta ventaja de identidad a los trabajadores porque es como que ya pertenezco al sindicato ya tengo este respaldo de que tengo intereses comunes y me identifico como parte de algo y además pues es un ganar ganar porque sobre todo que más adelante hablaremos de eso de las nuevas regulaciones y de las nuevas consideraciones que sobre todo los patrones deben tener con los trabajadores pues si yo les doy la media hora más voy a tener gente que va a comer más a gusto y me van a rendir mejor me van a ser más productivos por supuesto al final de cuentas es un ganar ganar y establece como un escenario de comunicación más efectiva para que el patrón no pueda o no tenga que estar tratando cada relación individual por separado sino se genera la comunidad claro creo que idealmente eso cumple con la función del sindicato muy bien entonces por aquí nos preguntan si pudiéramos hablar acerca de la suspensión temporal de las relaciones de trabajo ¿a qué se refiere esto de la suspensión temporal? mira qué buena 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 pregunta este y más aún en estos tiempos lamentables que estamos viviendo de de la pandemia la ley la ley federal del trabajo regula regula también esas situaciones la suspensión temporal de una relación de trabajo pero que no estamos hablando de que se termina ¿no? o sea como que no es definitiva porque dice temporal exactamente hay una hay una suspensión y mientras no sea definitiva plena la ley lo remarca temporal porque la misma ley la misma ley es sabia y reconoce que esa temporalidad va a terminar y te digo lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia este se están dando casos se dieron casos y ojalá y no se sigan dando casos en donde dice la ley que por alguna situación de caso portuito o fuerza mayor haya necesidad de suspender temporalmente una relación de trabajo esta es procedente se va a tener que suspender y lamentablemente pues el trabajador entre comillas se va a quedar sin trabajo porque la misma ley regula que de cualquier forma el patrón tendrá una obligación de cubrir un salario no al 100% como si estuviera trabajando normalmente pero si se habla de un porcentaje que incluso el mismo sindicato puede mediar con el patrón con sus trabajadores a quienes aglutina para buscar ese equilibrio pero imagínense de cómo cómo puede surgir esta esta suspensión no en todos los casos necesita ser una una situación sanitaria sumamente emergente que agobie a todo a toda la sociedad por ejemplo esta pandemia que estamos viviendo si afecta ha afectado mucho en el sector laboral pues sin embargo algunos algunos empresarios algunos sindicatos llegan a afirmar que aún con esta pandemia su situación su situación laboral no se ha visto afectada y ahí es donde donde dice la ley también y los acuerdos que derivan de la propia ley cuando la pandemia afecta a sectores esenciales y no esenciales ok esa es la gran diferencia para poder establecer si la autoridad del trabajo porque al final del día la autoridad la junta local de conciliación arbitraje va a determinar mediante una resolución si se decreta o no esa suspensión temporal vamos a suponer que tenemos la empresa la fabricación de leche dices tú es esencial o no es esencial sabes que yo tengo todas las medidas de seguridad voy a cubrir voy a blindar a mi planta trabajadora para que estén completamente aislados pero pero ejecutando su trabajo y como yo produzco esto que en estos tiempos es esencialísimo porque es un alimento pues a lo mejor yo no estoy propenso a llevar a cabo esa suspensión ok temporal de una relación de trabajo pero si te pongo otro ejemplo otro panorama en donde no sé te dedicas al transporte público foráneo o local dices tú es que es muy esencial es muy esencial que el trabajador se dirija a su fuente de trabajo y para eso necesita el transporte público pues sí nada más que en el transporte público se están aglutinando muchas personas no hay no hay el respeto a las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias de la salud como que la sana distancia que no evitar acumularse en un espacio X entonces ahí es donde y no lo deja tú que la empresa o el sindicato el sindicato es el que va a decir oye yo quiero proteger a mis trabajadores y vengo te planteo el panorama te planteo la situación y voy a solicitar de la autoridad que nos autorice que en este caso procede la suspensión temporal del trabajo y el patrón va a decir no espérame me vas a matar compadre no tengo dinero para pagarte no voy a producir y en fin son esos tipos de situaciones que repito si la ley los contempla contempla todas esas situaciones pero Chihuahua que lamentable que lamentable situación no y claro que la situación plantea un desafío para todos la ley como usted dice trata de contemplar todas estas posibles escenarios y al final de cuentas dependerá de esta buena negociación o arreglos que se llegue entre los empleados y los empleadores pero pues si hay que hay que estar conscientes de que nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades como les han llamado o las nuevas normalidades y pues sí yo supongo que con el asunto de la contingencia habrá algunos trabajos que pues dejaron de hacerse simplemente dejaron de hacerse otros de pronto le encontramos la modalidad para adaptarnos pero pues es un desafío tremendo y ahí en esos desafíos en esos escenarios medios difíciles figuras como los sindicatos pueden tener buen protagonismo pueden cumplir su función licenciado antes de irnos al corte usted comentó que había también sindicatos de patrones ¿cómo funcionan estos? ¿son diferentes? ¿funcionan de la misma manera? ¿qué hay de particular en estos? no fíjate que tiene la misma finalidad si ya vimos por el lado del sindicato de trabajadores los requisitos que deben reunir y el propósito fundamental del por qué se reúnen ese propósito es para mejorar sus condiciones laborales ok entonces con ese mismo propósito los patrones pueden erguirse en un sindicato patronal precisamente para defender sus intereses patronales te cito ejemplos has oído hablar tú de la confederación patronal mexicana la famosa Coparmex está el centro patronal Nuevo León entonces son esas agrupaciones de patrones que se unen también para proteger sus intereses pues porque si de repente vamos a suponer el sindicalismo en México también si tuvo su cierta presencia en unos sindicatos europeos vamos a suponer vamos a suponer que actualmente el sindicalismo en México el sindicato X adopta ve unas modalidades que tiene un sindicato europeo y dice las voy a traer para acá y las vamos a formalizar en un contrato colectivo y vamos a formalizar y aquí está patronal sabes que también nuestra planta de trabajadores va a tener derecho a que lo dotes con el equipo de trabajo que eso es una obligación pero que tenga este tipo de sofisticaciones como lo hacen los trabajadores allá en Europa dice oye espérame el equipo de trabajo que tengo cumple todos los parámetros de las normas oficiales que en materia de trabajo ha dictado el gobierno federal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dice no 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 ese equipo es muy sofisticado es sumamente caro pues el que tenemos nos basta para cumplir la función no exigimos entonces el patrón dice sabes que yo también yo también estoy unido a un sindicato de patrones y nos podemos unir el sindicato patronal el centro patronal que agrupa una serie de sindicatos patronales y busco la protección y ahí está y dice oye no 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 es posible lo que tenemos ahorita es suficiente para cumplir el trabajo así es que esa medida sofisticada viene de un país europeo no sé a la mejor la situación económica el capital que tienen aquellos empresarios y trabajadores por el trabajo que desempeñan bueno si será necesario pero aquí con nosotros imagínate creo que de esos países enormicos de esos países donde existe demasiado las temperaturas muy muy congelantes Finlandia por ejemplo y ahí los trabajadores si requieren de cierto equipo traer un equipo de esos aquí a México y dices no quizás no se justifique pues y por eso el patrón puede decir no y el sindicato de trabajadores dice sí entonces oye yo también tengo mis sindicatos de patrones esto equilibra un poco el asunto de los intereses de trabajadores y claro no pues qué bueno que esté equilibrada la cosa y que también la parte patronal tenga su representación o su forma de organizarse para compartir incluso buenas prácticas en los diferentes gremios y para pues aportar y estudiar estas nuevas ideas que a lo mejor en diferentes contextos económicos o sociales a lo mejor no son aplicables pero más adelante lo serían o tener por ahí ya el antes de ser bueno vamos a hacer otro corte licenciado y hablaremos de una norma oficial mexicana que por ahí ha estado sonando al regresar así que les invito a que se queden con nosotros y que sigan compartiendo y dejándonos por ahí sus preguntas al respecto ya regresamos pues ya estamos de regreso en nuestro tercer bloque de T&T legal estamos hablando sobre relaciones laborales colectivas y como ya lo había mencionado me acompaña el licenciado Hilario Sarasúa y estamos hablando acá de los sindicatos y de todo lo concerniente a relaciones laborales hemos hablado de la estructura de los sindicatos del contrato colectivo de quienes pueden formar estos sindicatos tanto patrones como como trabajadores y usted mencionó licenciado que los sindicatos o estas figuras de representación o de colectividad que son los sindicatos pueden formar confederaciones y federaciones ¿cómo funciona esto? Sí, mira la ley la ley federal de trabajo habla de coaliciones sindicatos federaciones y confederaciones ¿ok? y todas todas tienen la misma finalidad buscar la mejoría de las relaciones laborales entre trabajador y patrón a través de un sindicato que es el que va a estar vigilando esa situación entonces la coalición tiene ese propósito pero es por un tiempo determinado ¿sabes qué? la empresa X agarró un contrato de trabajo de una compañía o le está apoyando a una similar que tiene en otra parte de la república y le va a apoyar por dos meses dos meses es lo que va a durar además que esos dos meses yo quiero estar protegido y yo no quiero un sindicato el sindicato se acaba la chamba y a lo mejor el sindicato oye aquí ¿yo qué? no pues ya se acabó no pero te acabaste tú yo no puedo entonces te recomiendo la figura de la coalición ¿ok? un tiempo determinado dos meses se acaba la coalición se acaba el trabajo y todos felices y contentos viene el sindicato del cual ya hablamos del sindicato cómo se crea cómo se forma y cuál es el propósito fundamental después del sindicato dice oye he tenido cierta presencia el sindicato tengo cierta presencia y me están buscando pues porque en la práctica se da eso como hay una amalgama de un abanico de oportunidades que te dice tu compañero empresario también oye tú que no tienes sindicato te recomiendo el sindicato X no hombre yo tengo el sindicato tal y aquí está y yo que no tengo sindicato dije caray pues por cuál me voy por uno por otro por otro pues o creo mi propio sindicato dice no hombre yo voy a crear mi propio sindicato como dijimos y aquí está reunimos los requisitos y como hay mucha armonía entre mis sindicatos trabajadores y patrón que le ha gustado otro más y otro más y otro más y digo y me están hablando de otra parte de la república porque acuérdate hay sindicatos locales y nacionales ok pues un sindicato local no puede ejercer fuera de su territorio pues de Nuevo León vamos a decirlo así entonces me está hablando un empresario amigo de Coahuila y otro de Chihuahua y otro de Sonora pero yo no puedo no puedo porque mi sindicato es local entonces sabes que la ley me da el mecanismo para hacer hacerme un sindicato nacional y eso es eso es lo que la ley me da la posibilidad de obtenerlo mediante el sindicato nacional federación pues ya tengo yo mi contrato en donde ya puedo extenderme hacia otras partes de la república ok ya tenemos la coalición el sindicato la federación acuérdate federación nacional de sindicatos independientes en donde un sindicato tiene presencia aquí y tiene presencia en otro estado de la república y en toda la república mexicana más abarcante así es y luego dices ya es es bastante lo que tenemos lo que abarcamos que ya la federación nos queda chica entonces vamos a hacer una confederación vamos a confederar nuestro sindicato y vamos a darle presencia ahora sí para agrupar sindicato tras sindicato es como decir el sindicato padre el sindicato hijo y así aglutina aglutina a todos los sindicatos claro dentro dentro de su giro y así tenemos por ejemplo la famosa CTM confederación de trabajadores mexicanos ya te lo dije creo hace rato la croc confederación revolucionaria obrera campesina la CNOP confederación nacional obrero popular en fin son grandes organizaciones a nivel nacional que agrupan sindicatos locales y sindicatos nacionales esa es lo que la ley establece al hablar de colecciones sindicatos federaciones y confederaciones que interesante como la misma ley lo va explicando y lo va estructurando en una dimensión cada vez superior son definitivamente estructuras que la sociedad podemos utilizar para hacer valer nuestros derechos laborales tanto patrones como empleados licenciado en los últimos días o en los últimos meses tal vez se ha estado mencionando acerca de esta norma oficial mexicana la famosa 035 que se refiere un poco a esa consideración que la ley de pronto ha venido incluyendo hacia los trabajadores sobre todo en cuanto a la salud mental en cuanto al bienestar integral ¿de qué nos puede contar de esta norma oficial mexicana? y pues a lo mejor si algún patrón por ahí no la conoce pues que le vaya dando su leída porque ya estamos ahí en tiempo si si la verdad que bueno que abarcamos quisiera tener más tiempo para hablar de esto porque es sumamente importante pero en esencia vamos a hablar en un panorama general sobre esa norma oficial mexicana creo que la 035 mira te has dado cuenta pues del acoso laboral que viene existiendo de tiempo atrás en las empresas en los establecimientos en el sector público vaya en toda aquella relación de trabajo en donde hay un patrón y un trabajador por el elemento de la subordinación tal vez exactamente así está pues qué bueno que lo lo dices así y esa subordinación se da como alguien preguntaba que si nada más en el sector público el sindicato no en el sector privado y en el sector público hay esa subordinación y al momento de hablar de una subordinación pues hay un contacto entre trabajador y patrón nada más que el patrón a veces abusa de las bondades de su propio trabajador imagínate pues que el patrón les dice les encargo la producción más buena ahora porque la que hicieron el día de ayer tenía defectos me le pusieron peros y yo voy a estar ahí vigilándolos después y hay de aquel que no me cumpla porque si no se las va a ver conmigo no le voy a pagar su salario le voy a reducir entonces es una serie de atomertamiento para el trabajador por parte del patrón me está atormentando me está me está me está remarcando la función que debo desempeñar siendo que yo ya sé cuál es mi función y encima va a estar como una sombra y sabes que yo no puedo soportar una situación así no puedo permitir que mi patrón esté encima de mí es un acoso tras acoso tras acoso que hace muy difícil o a veces imposible llevar a cabo esa relación de trabajo entonces el famoso acoso laboral pues va agarrando y va dimensionándose pues y dice el patrón bueno ya no lo voy a atormentar materialmente estar ahí detrás de él pero lo voy a atormentar psicológicamente y a eso sobre eso nos habla mucho la norma oficial mexicana que todas aquellas conductas que debe observar el patrón para mantener una armonía de trabajo con sus empleadores con sus trabajadores hay de aquí el patrón que dice no hombre al cabo ya no voy a estar lo voy a atormentar de otra forma psicosocial de manera psicológica lo voy a estar atormentando y la norma oficial está previendo esas situaciones porque sabe que se da sabe que se está dando acuérdate que la reglamentación la reglamentación que existe obedece a ciertas conductas que se van presentando pues si se va presentando esto ah caray esto no a ver esto es nuevo bueno vamos a reglamentarlo así es que si esa existe esa tortura psicosocial psicológica hacia el trabajador de parte del patrón ya la norma oficial está viendo y protegiendo particularmente la salud mental del trabajador sabe que el patrón obra mal hay formas en que el patrón busca atormentar sin caer en el campo del acoso sexual dirá el patrón esto que voy a hacer aun y cuando estoy afectando a mi trabajador pero no no me pueden acusar por acoso laboral la norma oficial ya está previendo esta circunstancia porque sabe que la conducta del patrón de atormentar psicológicamente el trabajador es indebida y hay muchas formas en que lo puede atormentar hay formas en donde le puede ya ves con la tecnología le puede mandar un mail le puede mandar un mensaje incluso la norma especifica actitudes como ignorarlo o el silencio o hacerlo sentir insignificante y que interesante que menciona esto licenciado porque al final el derecho tiene esa función final de regular la vida de la sociedad con el fin de generar un entorno de bien común y como lo mencionábamos al principio pues este elemento de disparidad o de subordinación pues eventualmente genera que haya una clase un poco menos favorecida que por eso de hecho el derecho laboral se ubica en el derecho social hablando de la doctrina del derecho porque pues puede llegar a darse el caso de presentarse como una clase vulnerable los trabajadores sobre todo y que importante y que bueno que podamos hablar de esto y no con el afán de sentirnos victimizados o de empezar a atacar al patrón o cualquier cosa sino de entender cómo se supone o el deber ser de nuestras relaciones laborales y de llevarla bien porque por ejemplo mis compañeras maestras del programa Aroma de Negocios que por ahí también les invito a que le den un vistazo ellas han hablado de las nuevas tendencias de gerencia por ejemplo de que hay países que están reduciendo la jornada laboral le quitan días y luego ven mejor productividad o sea esta es una cosa dinámica y más nos vale estar al pendiente y conocer qué se espera de nosotros tanto como empleados como empleadores y pues echarle ganas y pues llegar a un acuerdo que nos haga ganar y ganar por supuesto que sí ok no pues gracias por esta reflexión el licenciado gracias por toda la información que nos trae de nuevo y yo quisiera invitarles a que si les interesa por ahí el campo del derecho como ya han visto en este programa pues nos interesa informar a la comunidad y sobre todo más que informar pues estar como capacitados y fomentar la acción y esa transformación que necesitamos como sociedad para ser mejores y si te interesa el grado de querer estudiar derecho o prepararte como profesional en el campo del derecho te invito a que contemples la oferta académica de la universidad de montemorelos porque tenemos diseñado un plan de estudios en derecho preparado para formarte como un profesionista con valores y de manera integral un buen profesionista así que por ahí danos una vuelta estamos en escuela de derecho UM y en la página oficial de la universidad de montemorelos también y bueno por último voy a agradecer de nuevo licenciado Hilario gracias licenciado esperamos que no sea la última vez que nos visita usted sabe que aquí tiene las puertas abiertas y nos encanta conversar con usted gracias por compartirnos sus reflexiones y pues por aportar con la misión de este programa el agradecido soy yo Uriel gracias lamentablemente el tiempo a veces no nos da no nos da la oportunidad para explicar más particularizadamente pero ya sabes que estamos a la orden encantado de platicar con usted y ya tenemos por dónde comenzar si es que queremos hablar de derecho laboral así que bueno pues les agradezco a ustedes también por seguirnos y nos vemos el próximo jueves a las 5 en punto aquí en Tiantalk Legal